Continuamos aquí en tu conexión matinal. Qué bien, soy muy feliz, sonrío automáticamente cuando tenemos este espacio porque conocemos el talento de muchas personas y sobre todo porque vamos a hablar de sostenibilidad y de moda. Que nos llega automáticamente al corazón, Ala, hay que decirlo, nos encanta la moda, poder lucir prendas que también nos identifique, que nos identifique nuestra personalidad. Vamos a conocer la historia inspiradora de Castel y vamos a presentar también a su dueña y fundadora, Paulina Castillo, y además bien acompañada de su asistente, Catalina Zadino. A ambas le damos la bienvenida esta mañana. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Súper contenta. No, nosotras también porque queremos conocer más acerca de esa marca que tú creaste, Paulina, Castel. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace? Bueno, yo creo que la verdad es que siempre ha estado en mi Castel. Yo creo que lo llevo en la sangre. Siempre me ha llamado mucho la atención la moda, asesoramiento de moda. Me encanta lo disruptivo, poder combinar lo que te comentaba hace un rato, por ejemplo una polera así, que me levante, con un pantalón de vestir y puede ser una zapatilla. O sea, tú dices algo que de repente no cerramos mucho, que si es más sport, hay que combinarlo con algo sport o algo más formal, con algo más formal, no necesariamente. No, no necesariamente. O sea, porque tengo que andar con, no sé, un brasier blanco, siendo como una polera blanca, si lo puedo combinar con uno, no sé, que sea de otro tono, pero que a lo mejor le pegue y que a lo mejor te venga. Todo depende de tu identidad, que cuesta tanto encontrar tu identidad. Totalmente. Cuesta tanto encontrar. Y a veces quizás también en este país no nos atrevemos tanto, Pau. ¿Cómo ha sido también para ti desarrollarte en este ámbito, también en el asesoramiento, tratando de chasconear un poco a la gente que tú asesoras, ¿cierto?, para que se atrevan a lucir la mejor versión de sí mismas? Yo pienso que no esperar la violación del otro. Yo pienso que uno no tiene que andar por la calle dándole poder a las personas para que opinen de ti. Yo pienso que tú tenés que levantarte y ser tú en todo sentido y tener la seguridad de que solamente tú te haces feliz a ti misma. Porque mucha gente te puede criticar y la belleza, en todo sentido, es súper subjetiva. Pero depende de ti. O sea, yo cuando salgo a la calle o asesoro a alguien para que se vista, siempre voy a dar lo mejor de mí, pero bajo mi subjetividad de belleza. Porque es lo que yo creo. Ahora, si a otra persona a lo mejor no le gusta, tampoco puedo esperar que me deprima. O sea, esto es lo mío. Pero hablando de sentirnos o deprimidos o contentos, ¿qué sientes que hace la ropa por nosotros? Por nuestro estado de ánimo, Catalina. Bueno, yo creo que define mucho la ropa a nosotros como personas. En verdad, yo creo que cuando uno se levanta y siente que tiene un buen outfit, un bonito outfit, se siente mucho más completo cuando uno no se produce tanto. Porque dice mucho de uno cómo se viste, dice mucho de uno cómo se produce, dice mucho de uno cómo tú te sientes. Y siento que con la identidad de Castel, que nosotros queremos dar, es que uno se sienta libre, que sienta esa comodidad, que sienta que uno pueda tener esa esencia al vestirse, al sentirse cómodo y ser uno mismo. Finalmente, esa es la esencia de Castel. Qué maravilloso. Y bueno, también nos trajiste un poquito de lo que se puede conocer de Castel, pero también previamente, antes de entrar a la entrevista, tú nos comentabas a mí y Alejandra, según las características fenotípicas que tenemos, mira, este color te viene, este color, la colorimetría, o sea, viene acompañado de mucha información. De mucha cosa. Mira, no sé, pues por ejemplo, lo mío es vocación. Yo no tengo un curso ni un coach en imagen ni en vestuario, pero lo mío ha sido de siempre. Yo creo que es hereditario de mi abuela, mi mamá. Es como un linaje, un poco un linaje. Cuando te contaba a ti que tú eres muy tierra y que se te ve muy bien los tierras por tus ojos marrones, por tu color de pelo, por ejemplo, a ti te quedan muy bonitos los colores fuertes, yo me doy cuenta inmediatamente de eso. Por eso que tengo de todo tipo de prendas para todo tipo de personas. No puedo encapsular una prenda y vestir a todas las personas o que me quieran comprar la ropa a todas las personas, si seguramente a lo mejor no les va a quedar o no se van a sentir bien. Esa asesoría también. Me encanta. Porque a veces uno no sabe, ay, pero yo no sé qué colores me vienen o si esto realmente me viene bien o no. O sea, claro, ahí hay una asesoría completa, desde el pañuelo. O los accesorios o también puede ser, no sé, el corte del pantalón si una persona es petite, por ejemplo. Ya, mira, por ejemplo, los zapatos que son puntudos son para las personas que son siempre más bajitas. Ajá. Porque el zapato grueso acorta mucho la pierna. Es como cuando te pones un pitillo y te pones el botín encima del pantalón. Se te acorta mucho la pierna. Entonces la idea es ponerte, no sé, un botín, pero siempre que vaya debajo del pantalón. Ya. Para estilizar la pierna, digamos. Vernos más largas. Exacto. Por ejemplo, hoy día lo oversite. Mostremos, mostremos las cosas que le requiste. A ver, lo oversite. Por ejemplo, esto es oversite. ¡Qué hermosa! Está muy de moda. Nuestra Sophie se muere con eso porque miren atrás, por favor. No, qué hermosa. De muy ochentera parte. Y con nombres de banda, de música. Esa, cómoda. Exacto. Entonces tú dices oversite y para la gente que tal vez no sabe, significa, o sea, que no importa, que no te tiene que quedar, no tiene que ser tu talla, tiene que ser más grande incluso. Y es más cómodo. ¡Qué rico! Y es como, por ejemplo, no sé, como les decía hace un rato, tenemos este estado hormonal en las mujeres, este estado como en la luna. Ya, lunática. Y si un día no queremos vestirnos apretadas porque no nos sentimos bien, ¿qué mejor que, no sé, ponerte, por ejemplo, un abrigo como este que lo encuentro maravilloso, que es color tierra como para ti? A ver, me lo voy a probar en este momento, señor director, me voy a desnudar. No, sí, para que la gente en la casa se haga una idea un poco de cómo es la asesoría personalizada de Paulina. Por favor. Ay, gracias, Ale. A ver, vamos a mostrar. Y aparte, lo rico de este tipo de abrigos, que uno lo puede usar formal, con un conjunto formal debajo. Y con un buzo. Hasta con buzo. Exacto. Ah, sí. Esa es mi idea. Sí, tienes razón. Voy a modelar. Uy, Cata, te queda, me gusta. Es que es muy tierra. Sí. Imagínate, no sé, a la Cata, por ejemplo, con esto mismo y con un buzo, una zapatilla y con un moño. Y qué cómodo también. Cata, ¿tú sabías que eres tierra? No, no tenía. En lo absoluto conocimiento de eso, yo creo que eso es lo que pasa. Hay mucha gente que no conoce qué colores, qué formas o de qué manera poder elegir su ropa. Sí. Pau, vente un poquito más atrás, por ahí, por ahí, y mientras seguimos revisando. Ah, no, esto. Ajá, me dejaste revisando. No, me estoy confundiendo. No, me estoy confundiendo. A ver, vamos a seguir viendo entonces los modelos que nos trajiste. Este es un clásico. Este no puede faltar en el igualdad más. Es la ropa de una mujer. Mira, por ejemplo, yo te voy a mostrar algo que es súper para mí. Y es una infaltable, además. Súper importante. No puede faltar. A ver, a ver. Súper importante. Mira, por ejemplo, yo ando con un pantalón de vestir. Ya. Pero ando con un botín blanco. Ajá. Y ando con un cinturón que es absolutamente ecológico porque tú sabes que mi propuesta de valor es colaborar con el medio ambiente. Ya. Aunque un outfit sea muy lindo, pero que colabore con el medio ambiente. ¿Qué es este? Que lo tenemos acá también. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué lo hace ecológico? ¿Qué es lo que lo hace? Lo que pasa es que yo trabajo con maquilado y con madera. No trabajo con otra cosa. Ajá. No trabajo con nada que sea cuero. Ya. Nada que sea piel. Ah, perfecto. Nada que contamine en moda circular. Nada que contamine el planeta. Nada. Absolutamente nada. Y nada que genere un sufrimiento también. Claro. Y como lo luces tú, igual se ve bien. Ya, nos decías entonces. Mira, todo el mundo se imagina que, por ejemplo, esta chaqueta de cuero va con un típico pantalón negro. Así. O con un jeans roto. Sí. También. ¿Cachai? Sí. Pero yo me lo puedo poner. Yo me lo puedo poner, me lo puedo probar y ando con un pantalón de vestir. Sí. Y la camiseta, tal vez más informal. Y el collar de perlas. Y puedo ponerme esto acá, va a bajar esto. Sí, me encanta. Las alajas me gustan mucho. Y se va a ver bien igual, ¿cachai? Es según el corte que tú le des. Y el contraste de los accesorios con perlitas, etc. Exacto. Claro, que uno no diría tal vez el collar de perlas con una chaqueta más roquera. Es como atreverse a jugar un poco, ¿no? Es que nos falta mucho aprender a jugar. ¿Qué más? Si le di a un juego aparte. Y atrevernos también, porque muchas personas pueden decir, bueno, pero yo quiero tener una identidad, Cata, ¿no? Como respetar todos los días ya, quiero seguir tal color, quiero vestirme de tal manera. Pero igual a veces, lo que tú mencionabas, somos lunáticas. Vamos variando. Hay días que queremos ser muy formales. Otros días que queremos ser un poco más alocadas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de ustedes de poder acercarles esta información también a sus clientas. Bueno, en verdad, yo creo que es súper importante que nosotros demos como el mensaje de que no hay que ser lineales, como tú dijiste, porque yo creo que es ser loca y ser como atreverse a cosas nuevas. Generalmente las personas no tienden a atreverse a cosas nuevas y les gusta como encasillarse quizá un poco en ciertos estilos de ropa. Pero yo creo que hay que tener muchos matices, hay que descubrirse y finalmente ir variando, probando cosas y no encasillárselas. Sí, atreverse, ¿no? Paulina, tú antes, bueno, detrás de cámaras nos comentabas algo de los estados que tenemos las mujeres. Sí. ¿Y en qué momentos de esos estados tendemos a comprar ropa? Cuéntanos, por favor, ahora en todos. Porque yo dije, eso lo tienes que decir a live. En absolutamente todos. Se lo voy a decir hasta la cámara, que me vea por favor. Tu cámara directa. Te voy a decir a todos los hombres, las mujeres tenemos siete estados y solamente ellos entienden unos, que es el hormonal, pero tenemos siete estados. Y en esos siete estados, las mujeres necesitan comprarse algo para arreglarse el día. Yo voy a dejar grabado esto y lo voy a guardar, por favor, cuando, para mí misma, cuando me siento así culpable de comprarme ropa. ¿Tú cuando vas al mall, ves a alguien triste? No. Todo el mundo, y son mujeres y los hombres están amargados esperando así como. Esperándolas. Hasta qué hora, que se apure, que se apure. Claro, entonces yo sé que la mujer es feliz con una prenda. O con un maquillaje o con lleno. También. Yo di a la peluquería, no sé. O zapatos o carteras. Sí, con una cartera, un perfumito, lo que sea. ¿Qué será? ¿Por qué estar adentro de nuestra idiosincrasia como mujeres? ¿Crees que ese tipo de cositas de verdad nos pueden cambiar al día? Por ejemplo, cuando yo estoy triste, en algún momento puedo ir a comprarme un chocolatito, pero ya eso me cambia. Absolutamente el tipo. Sí. ¿Te sentís mejor? Ajá. Yo creo que es, bueno, nosotros venimos de, los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. De Venus, claro. Tenemos amor por todo, no necesariamente por la humanidad, sino por todo. Y qué mejor que tener ese amor a uno. Sí. A uno. No te pongas triste, ponte linda. No. Me encanta eso. Esas frases, mira qué lindo también este vestido que muestras, Ale. Mira qué hermoso. Ese vestido hermoso está al revés. Está al revés, pero es hermoso este vestido. Ni nos dimos cuenta, pensamos que era parte de la identidad del vestido. Claro, mira, este vestido está al revés, está al revés, pero... ¿Y qué tipo de cuerpo pueden usar este vestido, por ejemplo? Es súper importante la pregunta que hiciste, porque este vestido es súper complicado usarlo porque es una especie de vestido Marilyn Monroe, por ejemplo, que yo usaba estos vestidos como muy ajustados y más largos. Ya. Ya, este vestido, ¿con qué tú te lo podrías poner, por ejemplo? Este vestido es un clásico, que podría decir años 50. Ya. Lo único que cambia es la forma del cuello. Ya. Porque es un vestido completamente tubo. Sí, pero el cuello sí es ancho, digamos. Que el cuello es ancho. Pero este vestido, o sea, las rayas tienen dos opciones. O te adelgazan o te hacen ver más gruesa. Y cuando son horizontales, supuestamente te hacen ver más gruesa. Exactamente. Si es muy largo, te puede hacer más bajita, o sea, visualmente. ¿Cómo lo podría usar para realmente que me estilice la figura? Ya. Este vestido, con la única forma que tú estilizas la figura, es con una bota puntuda, con un color, no sé, pueden ser colores tierra. No necesariamente café o negro. Ajá. Puede ser un color bait, un color tierra. Otro tono de café, uno más chocolate. Exacto. Ya. Pero tiene que ser siempre una bota apretada. Ajá. Apretada. No esas arrugaditas. No, no, ni tampoco que sean bucaneras, no. Sino que sean ajustadas a la pierna. Ajá. Y ojalá sean puntudas para que pueda alinear la pierna, para que la pierna se vea delgada. Ajá. Es importante hablar. Porque ya el vestido es ceñido. Ya. Y ahora que se viene primavera, como que la mayoría vamos a hacer ese cambio de incorporar vestidos. A muchas también no se atreven, dicen, no, es que no me gustan mis piernas, es que no me gusta tal. Pero en realidad, como ustedes han dicho, Castle está para que usted se atreva. Y vamos a seguir conociendo otras prendas imperdibles, como este chaleco maravilloso que nos muestras, Ale. Además que hay algo que a mí me gustaría que mostremos, o que comentemos también, Paulina, es que tú realmente te preocupas por el medio ambiente. Hay un tema con los botones que también tú fabricas. Sí. Que están hechos a base de plantas. Exactamente. Los vamos a mostrar aquí en pantalla, préstame. Los vamos a... Y le vamos a pedir acá a nuestro querido Ale. Y diferentes diseños. Y nos vas contando de qué se trata, por favor. Bueno, mira, cuando yo me propuse con el tema de este emprendimiento, yo soy emprendedora, innovadora, yo dije, ¿cuál es la propuesta de valor que me va a hacer diferente a mí del resto? Y me di cuenta que había muchas hojas. Hojas de árboles, de plantas. Yo vivo en Providencia, y en Providencia es donde están las mayores... Yo creo que todos los platanos orientales. Todos los platanos orientales y la hoja están en Suecia, Ricardo Lyons, Fokuro. Se pierden, claro. Y se pierden a las 6 de la mañana. Tú ves las personas que están barriendo y sacando y metiéndolas a la bolsa. Y botándolas. Claro. Llega un desperdicio. Bueno, aquí viene el tema del traquilao, maquilao, que es donde se muele la hoja. Ah. Con una resina, que es ecológica, porque hay mucha resina, que tiene una mayor durabilidad. Ya. Pero igual contaminan el planeta. Está 100% ecológica. O sea, estos botones están hechos a base de esa resina ecológica. Exacto, de esa resina ecológica. Y hojas. Hojas. De plantas, de árboles, que la gente desecharía, botaría sin ninguna finalidad. Exactamente. Increíble. Me encantó. Y además, bueno, un color que uno pueda combinar con cualquier prenda, ¿no? Exacto. Pero imagino que también... Pero aparte hay otros. Porque, por ejemplo, ahora viene primavera y ahora vamos a tener que empezar a trabajar con un tipo de flores, porque no van a haber tantas hojas. ¿Y qué se viene como para primavera? Adelántanos a algo. Un poquito. Un spoiler chiquito, pavo. Claro. Sorpresa. Sorpresa. Bueno, vamos a estar atentas. Pero muy sorpresa. Pero, por ejemplo, algo muy primaveral, que me gusta mucho. Qué linda esa blusa. Sí, mira los hombros así como que agumbachaditos. Esta blusa queda muy fantástica. Esta es para la gente de talle corto. Ya. De talle corto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque esto te da mucha cintura. Ya. Mira, qué buena. Entonces, te hace visualmente las piernas más largas. Exacto. Lo que te lleva justo acá, se te ve muy bien la cintura. Te resalta el hombro. Es muy linda la manga. Pero primaveral, venimos ya el otro mes. Ay, vamos a querer conocer. Tienes que volver. Yo feliz. Queremos conocer todo, todo lo que se viene en esta nueva colección primavera. Y por allá veo unos trajecitos, líneas, que están full también en tendencia. A ver si la podemos mostrar. Y lo que es croc, ¿no? Ah, Juliet también. Exacto. También aquí. ¿En qué momento podríamos utilizar esta prenda o complementarla quizás con un outfit para elevarlo? Por ejemplo, este yo lo combinaría con un pantalón, podría ser, podría ser como flat, con una camiseta blanca, manga larga, que no necesariamente tiene que ser una blusa para que no sea tan cuadrado. Ya. ¿Cachai? No la típica blusa blanca, pantalón negro, digamos, o sea, con esto. No. Podemos jugar con nosotros. Exacto. Una camiseta blanca, manga larga, acostada, está encima, puede ser una especie de corbata negra. Ah, me alarga. Y puede ser un pantalón de cocuero. Ya. Recto o ajustado, se vería fantástico. Me encanta. Con un pañuelo, por ejemplo, que no los traje, con un pañuelo, no sé, de colores muy fuertes, para que dé un contraste. Me encanta. Bueno, yo sé que ustedes también están con la curiosidad de conocer más acerca de Castel. Vamos a revisar las redes sociales para que ustedes también los empiecen a seguir y conozcan más acerca de lo que tienen y de lo que se viene también para la nueva colección Primavera-Verano. Estamos viendo en Instagram, entonces, ¿qué encontramos, Paulina, en Castel? En la cuenta de Instagram. Bueno, en Castel encontramos todos los outfits. ¿Dónde miro? Esa es tu cama. Ya. En Castel encontramos todos los outfits. Ahora vieron los Primaverales. Todos los vestidos, chaquetas, accesorios, que es súper importante. Ahora sí viene la nueva colección. Y en la página web también los pueden encontrar. Bueno, Tiago, el que lleva a mis redes sociales. Así que ahí pueden ver todos mis diseños y todo lo bonito que está quedando. Y está hecho con mucho amor y con esta propuesta tan importante que es el medio ambiente. Moda sostenible, entonces, para que usted descubra Castel. Y si la persona que pueda estar en sintonía, Pau, dice, bueno, me gustaría consultarla, Paulina, si mi rostro, ¿podríamos también llegar directamente a una asesoría particular a través de tus redes sociales? Absolutamente. Maravilloso. O sea, quien me quiera contactar con una asesoría, yo feliz. Feliz, porque eso es lo que yo quiero llegar. Me encanta. Claro que sí. Además que se nota, tienes muy buen gusto, estilo propio. Te agradecemos mucho el estar acá también a ti, Catalina. Las vamos a esperar para que nos den a conocer la nueva colección Primavera-Verano también. Aunque se vienen, todavía no hay que confiarse porque todavía dicen que el frío va a llegar hasta octubre posiblemente. Así que a seguir comprando ropa chica. Es nuestra vitamina, así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sígales también en redes sociales. Nosotras continuamos acompañándole a través del 14.1. Una pausa cortita y ya regresamos.